Pico y placa quincenal de 24 horas y regular la compra de vehículos hacen parte de la propuesta que presentará el área metropolitana del Valle de Aburrá, el objetivo mejorar la calidad del aire y aumentar el uso del transporte público. La razón es muy sencilla, para el director del área metropolitana los problemas de movilidad no se solucionan con pico y placa. La realidad ha demostrado que esta es una solución a corto plazo, cada año alrededor de 100.000 y 150.000 automotores entran a nuestro territorio, esto ha demostrado que el pico y placa no es una solución de fondo. Según Palacio la solución debería estar enfocada en regular la compra y venta de vehículos en Medellín. Cuando se tiene pico y placa hay personas que trasladan su comportamiento, compran otra motocicleta, compran otro vehículo y esto no ha sido una solución de fondo. En materia ambiental considera que sí se puede contemplar la posibilidad de un pico y placa quincenal. ¿Cómo se realizaría? Un dígito por día, son 10 dígitos, pero además el día sábado y domingo normalmente no se tiene pico y placa, lo que daría una rotación aproximadamente cada 15 días. No se descarta que la medida propuesta que será presentada la próxima semana en la Junta Metropolitana aplique para vehículos blindados y motocicletas. ¡Gracias!